Hay panameños que están modelando valores. El 27 de junio de 1998, una familia unida, con muchos sueños y metas, enfrentó una de las situaciones más dolorosas que le puedan ocurrir a un ser humano. En esa noche, perdió la vida en un lamentable accidente, el pequeño Piero Rafael. Mi hijo sufrió un accidente a consecuencia de un arma de fuego. Naturalmente, para una madre que protege, que cuida a su hijo pequeño, es una situación desgarradora, es una situación en donde uno piensa que uno no puede salir de ese dolor tan grande, que uno no puede enfrentarse a la vida y, sobre todo, seguir proteger a sus otros hijos. Uno pierde hasta la confianza en uno mismo y, pues, las culpas se vuelven desgarradoras. Piero tenía cinco años y medio, Piero Rafael, y, pues, era un niño muy obediente, podría decir que feliz. Un niño que a su corta edad nos daba mensajes, que son mensajes que llevo mucho en el corazón y que honro la memoria de él en todo ese legado que él dejó. La madre de este pequeño ha vivido momentos de mucha tristeza durante todos estos años. Sin embargo, la valentía de esta mujer, el gran amor a sus hijos y su fe, le han mantenido firme para afrontar aquello que la vida puso en su camino como una gran prueba. Yo creo que cuando uno ha tenido experiencias anteriores, dolorosas, yo pienso que de alguna forma el mismo, la misma mente o las mismas circunstancias te hacen pensar o repensar si enfrentar semejante dolor lo puedes hacer sola, porque el mito o la creencia de nuestra sociedad en el duelo es a callar y a vivir en silencio el dolor. Sin embargo, es mucho más fuerte de lo que uno puede manejar. aquí queda es que en la memoria de tu hijo tú te tienes que recuperar. Tú quieres que ese hijo donde está te vea que te recuperaste. y te queda a tu otro hijo que él merece vivir una vida de vuelta feliz y que tú no puedes quedarte llorando toda la vida y más que llorar, no, porque llorar es un llorar es algo que es bueno para ti para tu recuperación. Yo no hablo de eso yo hablo de que no te quedes estancada toda la vida en esas culpas en ese miedo en esa rabia en ese resentimiento hacia la vida resentimiento hacia Dios resentimiento hacia las personas que estuvieron involucradas resentimiento hacia uno mismo ¿me explico? entonces es es una situación de coraje es una situación de valentía es una situación de de decisión Giselle de la Hoz en uno de sus escritos narra cómo ante aquel sentimiento de tristeza de no poder ver sentir y oler a su hijo tuvo el deseo de contar sus sentimientos reacciones reflexiones y creencias a otras familias que han vivido la desgarradora experiencia de perder un hijo Paolo fue una inspiración cuando yo veía que no tenía las herramientas o la capacidad emocional para poder criar ese hijo a ese otro hijo que tenía todo el derecho de seguir viviendo una vida normal yo empecé a buscar ayuda a través del internet a leer y a buscar otras madres que habían perdido un hijo y preguntarles esto que yo estoy viviendo es normal esto que yo estoy sintiendo es normal y empiezo a recibir respuestas y por casualidades de la vida una gran amiga me trae algo sobre una fundación en Bogotá cuando yo veo esa fundación y veo que me alivia hablar que yo puedo hablar de lo que sentía del dolor y hablarlo sin que hubiese alrededor silencio sin que hubiese alrededor alguien que me juzgara de como me sentía pues en ese momento la terapeuta colombiana me exhorta a que me reúna con otros padres en Panamá para poder enfrentar lo que estábamos viviendo y de ahí empieza un grupo de apoyo informal en transiciones en donde nosotros iniciamos a compartir y evidentemente es una gran ayuda la fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz ha mantenido una filosofía de vida la cual entrega su fundadora Giselle de la Hoz en transformar las culpas y el dolor ayudando a los demás sale pues esta iniciativa familiar porque pues obviamente es una decisión muy difícil llevar el nombre la fundación de mi hijo era aceptar que yo no lo iba a ver más y eso es doloroso Hay que darle la oportunidad a perdonarse a uno porque uno es un ser vulnerable uno es un ser frágil uno no tiene todo bajo su control y eso todos los que vivimos un proceso de duelo entendemos que la vida es frágil que el ser humano es vulnerable y cuando empiezas a a darte cuenta de todo eso empiezas a buscar el perdón y a entender que te tienes que perdonar que te tienes que perdonar cosas que realmente no son reales son son aspectos omnipotentes del ser humano que piensa que todo lo puede controlar entonces empieza un proceso de perdón con la fundación en donde el compartir con familias el poder yo ser parte de un grupo de personas en duelo empieza a sentirse uno que está que estás liberando todo ese dolor y que nadie te cuestiona que nadie y que todos decimos sentimos lo mismo y empiezas a encontrar una cantidad de gente que maravillosamente empiezas a sentir una un amor y una empatía que no lo puedes entender simplemente no puedes entender como yo por ejemplo voy a las cuatro y media tengo un grupo de apoyo de padres y yo los puedo abrazar y sentirme totalmente identificada y y y se crea un vínculo que de repente no se forma con nadie sino con esas personas entonces la fundación empieza con ese grupo de apoyo de padres después de viudos mixto de hermanos que han perdido otros hermanos un grupo de apoyo de niños el impacto en nuestra sociedad que ha tenido esta organización orientando y brindando la ayuda necesaria a familiares de personas que han fallecido en situaciones trágicas dadas a conocer por los medios de comunicación ha tenido resultados muy buenos puesto que estas familias retoman sus vidas y logran esa capacidad de ser resilientes siempre van a suceder situaciones dolorosas violentas en una sociedad sin embargo la fundación ha estado disponible para cada una de esas situaciones una de las primeras experiencias dolorosas fueron el dietilén licol a pesar de que yo sí creo que el manejo que se le dio a la situación por parte de ese gobierno en turno fue pobre porque esta familia se pudo haber hecho un trabajo mejor nosotros cooperamos colaboramos con la familia pero esto es un trabajo que se tenía que dar un seguimiento seguidamente vino casos como el bus el accidente del bus muchas familias se acercaron los ayudamos en los los apoyamos en todos los rituales que se dieron un año más tarde todo lo que que la herida se abre cada vez que se de alguna manera hay en ese aniversario y podemos hablar de muchos casos en general lo importante aquí y yo creo que ese es el mensaje que quiero dar es que los gobiernos tienen que tomar más en serio cuando tenemos situaciones en donde se pierden tantas vidas hay que saber ese inicio y que pasaron y que sucedió con esas familias los valores que refleja esta historia son muchos la valentía la solidaridad el amor son tal vez parte de lo que viven a diario las familias que enfrentan un duelo para Giselle de la Hoz cada una de esas personas que ha estado presente durante estos años las describe como muy especiales ya que sus vidas cambiaron producto de esta etapa que todos enfrentamos en su momento yo no conocería yo no hubiese conocido tanta gente bella si no hubiera estado trabajando en la Fundación Piero yo valoro hoy mi vida valoro la de mi familia valoro lo que tengo a mi alrededor a través del dolor de no tener a mi hijo o decidir esta misión y todos los días le doy gracias a Dios por los 5 años y medio que me dio a Piero Rafael y por la misión que tengo no te pierdas dos nuevas historias de Modelando Valores el lunes 29 de septiembre a las 8 de la noche solo en FTV totalmente bueno no no